... Tras la celebración del Campeonato de España por equipos cadetes en Castellón... ...este fin de semana se disputó el primer torneo perteneciente al circuito autonómico de menores... ...de la Federación de Padel de la Comunidad Valenciana. El club Sanvi Padel en la localidad aricantina de San Vicente del Raspech... ...fue el escenario en el que vimos competir por primera vez en este 2021... ...a las mejores parejas de menores de la Comunidad Valenciana buscando plaza... ...para el prestigioso torneo nacional... ...toda vez que continúa prohibida la disputa de torneos autonómicos. En categoría Benjamín, la victoria fue para Mario, Brocal y Asier Estebanez... ...mientras que se proclamaron subcampeones Marcos Volumar y Nico Sapena. La categoría alevín femenina se la anotaron Leire Montáñez y María Arteaga... ...siendo subcampeonas Adriana Matoses y Martina Vera... ...consiguen plaza para el TIC Premium 1, Carla Donate y Daniela Tornero. Entre los alevines fueron mejores Hugo Estebanez y José Domingo... ...mientras que se quedaron a una victoria del título... ...Aaron García y Gonzalo Izquierdo. Quienes representarán al Padre Valenciano en el TIC Premium 1... ...serán Hugo Martínez y Fernando del Coso. La categoría infantil femenina fue para Natalia Céspedes y Kaori Peco... ...mientras que el subcampeonato obtenido por Irache Sánchez y Daniela Valiente... ...es suficiente para llevarlas hasta la cita salmantina. En categoría infantil victoria para Pablo Villarroya y Guillermo Vera... ...se proclamaron subcampeones Jorge Abad y Pablo Barcelona... ...y las parejas formadas por David Estebanillera y Conejero... ...y Marc Navarro y Daniel Rubio serán quienes disputen el TIC Premium 1. La categoría cadete femenina fue para Diana Toledo y Ainhoa Sánchez... ...pero quienes acudirán a la cita charra como subcampeonas... ...de este clasificatorio son Lucía Micaela Fernández y Candela Luceno. La categoría cadete fue para Raúl Peralta y Álvaro Montiel... ...subcampeones Nacho Moragues y Rubén Fernández... ...y ambas duplas consiguen la clasificación... ...para la cita de este primer TIC Premium de la temporada. La categoría junior fue para Carla Torneros y Claudia del Coso... ...mientras que subcampeonas se proclamaron... ...Nuria Molina y Leticia María Manquillo. Finalmente la categoría junior masculina... ...fue para Sergio Arias y David Serna... ...mientras que se proclamaron subcampeones... ...y consiguen plaza para el TIC Premium 1 de Salamanca... ...David Monferrer y Luis Mari del Pozo.